Hoy me enfrentaré contra KredGamer, uno de los youtubers más grandes de Free Fire Él viajó desde Ecuador hasta Buenos Aires para este PvP Él es un jugador muy bueno, pero a mí se me ocurrió un plan para derrotarlo Antroids y Yankee van a ser mis cómplices en esta aventura Lo van a tratar muy mal y veremos si lo pueden desconcentrar Muchachos, ya va a comenzar el PvP más legendario de la historia, bro Kred, estás listo para ser humillado ¿Estás listo para que el torito te destruya? ¿Listo para ser humillado? No, ¿Listo para ganar esta partida? Sí ¿Quién? No, no, no A más de uno se le cae la máscara aquí hoy, bro Mira, yo voy a tener un facto, yo voy a tener un facto en esta ronda Vamos a ir a Deagle, bro Como tiene que ser, como macho, bro ¡Como macho a Deagle! Aquí se va a ver que tiene los huevos bien puestos Solamente voy a decir algo, solamente voy a decir algo Estos no son videos planeados, creo, ¿oíste? No son videos planeados, parate duro, bro No, no, no me esperaba eso, no me esperaba eso ¿Como unos torneos en la plataforma verde, bro? Sí, bro, otros son torneos planeados A ver, a ver, si te paras por un cabecero, te derrumba la cabeza a Torek, bro A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ojo, mi Krik ¡Oh! ¡Ay, Krik! ¡Ay, no! ¡Loco! ¿Cómo está fronteando Krik si le hubiera parado a Torek y no le daría un tiro a Torek, bro? Ya, yo creo que Krik sin la PC no es nada, bro ¿Sin la PC no pega? ¡Ay, Krik! ¡Petala, bro! ¡Ay, Krik! ¡Ay, se saló mi bebé, a ver, a ver! ¡Sin la PC no! ¡Con una mano! ¡Con una mano! ¡Con una mano! ¡A ver, con una mano! ¡No, a ver, con una mano! ¡Ay, voy! ¡A ver, con una mano! ¡No, no, no! Krik, eres malísimo Krik ¡Loco, Krik! ¡Loco, Krik! ¡Loco, Krik, Krik! ¿Qué piso? ¡A ver! ¡La pena empieza, loco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira! En la nuca, bro, en la nuca, el nucador, ¿o no? Desplumando al ganso, mira como le despluma al ganso ¿Desplumando qué? Craig, 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 Craig ¿Sabes cómo te está diciendo Héctor? ¿Sabes lo que te está diciendo con eso? ¿Qué está diciendo? Vídeos planeados, yo no me la calma La bestia, loco Tranquila, tranquila, que apenas estamos empezando la partida Mira, Craig, yo sé que tienes mucho que demostrar todavía Pero no lo estás demostrando, mi Craig Bájale de huevos, bájale, bájale de huevos Cuéntalo, loco, por favor Pero mira como loco se ríe en tu cara ¿Por qué se ríe, loco? Mira como se ríe en tu cara, Craig Ahorita lo voy a subestimar yo ¡Auuuh! Mira, Craig, mira cómo se ve el tríceps ¿Viste? Vamos a darle, mi Craig Vamos, vamos, vamos Mira, Craig, tienes que demostrar, bro Porque tienes que demostrar de que estás hecho Ay, Dios Mira, Craig, yo te voy a decir algo De un veterano En este mundo hay mucha gente que hace videos planeados Todavía confío en ti Si pierdes esta ronda, dejo de confiar, bro Es que igual, yo te digo algo, bro A ver que al escopete de Craig como que se le iba a poner la boca a Craig No importa Es el sueño de Craig, ponerme la escopeta en la boca, bro Ay, 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 ay Craig, montate, montate, montate Craig, se está curando, Craig Se está tocando, mi Craig No, ya Soy loco, veo la pantalla Pero que vea, que vea Que ese va a ser lo último que va a ver Oh, Craig Tranquila, mi crack Craig, solo te voy a decir algo, bro Oh, salió Oh, no, no, no Llame a la ambulancia Necesitamos RCP Que aquí hay un muerto Eh, Craig Te pelé una moneda ¿Qué estás haciendo ahí, Craig? No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Craig, loco Espera, estamos empezando ya Ni una ronda le vas a sacar No, no me saca ni una ronda Es más Deberías de cambiar el nombre a tu canal, loco ¿Cómo? Craig Planeado Gamer, bro Cris Tranquila Tranquila, tranquila, mi bro Ahorita se viene No, no, no Yo confío en que Craig No se va a hacer ninguna ronda Vamos a ver Yo tengo un catálogo de jugadores Que hacen videos planeados en este momento Va a entrar, va a entrar, bro Es en la portada Dime uno Dime uno En estos momentos no está en ese mundo Pero Dependiendo de este combate Me voy a dar cuenta Qué pedo ¡Quito! Oh! Oh! Está bien Tiene cositas Trae cositas, bro Eh, va, ahí vamos, ahí vamos Eh, eh, eh 40 manos, eh Chocala, Greg Oh! Craig Va a salir de huevos, Craig Craig, Craig No, no, no Loco, eh No le hagas mucho a Craig ¿Quién va a ganar esta ronda, Andro? Dime tú Yo creo que la gana La gana Craig No, avéntame la regalada, bro La de esta ronda La regalada de esta ronda Yo creo que Torek Termina Se va a confiar y Craig lo va a matar De un headshot Es la regalada, es la regalada Vamos a ver qué pasa Oh! 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 Lo bueno es que no le contó ese tiro, hermano Si, está bugeado, está bugeado Pero Craig A ver, Craig Pero bueno, Craig Trae cinta de maratonista Solamente lo voy a jodiendo Mi Cris La bestia Mi Cris Esto no es un maratón, mi Cris No, no, yo creo que Craig Se pará duro Craig Loco Tú no eres el rey de la escopeta Ooooo Ooooo Ay, ay, ay Madre Ay, ay, ay Ay, madre Lo obligaste a usar el MP40 ¿Sabes qué quiere decir? Que estás cagado Sí, sí, es por cierto Ese loco se levanta la silla Y ese está manchao Jajaja Lo habéis visto, ¿ya? Ah! Ay! El Duende Verde Es el Duende Margado De Cris Que es el Duende Encantado De Cris No, no, que es la regla Dos para dos ¿Cómo se han la tan dormido? Aquí no hay plaga dentro de mi Krik Vente, vente, vente de la casa que esta la agarra Krik Sí, 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 le metí la casa, bro Le metí la casa de mi Krik La copa esta en 0.5 pero le metí la casa, bro Y yo por dentro a mi Krik, bueno, a ver... Está duro, wey Está duro, está duro, trae cositas, eh Está duro, porque tu le vas a hablar así a tu rival, bro Está duro, está duro Vente, celebra Hasta aquí igual, voy a usar la mamalona Ví que se rompan el, bro Ay, mi madre Ay, mi madre Yo creo que esta es ronda ¿Cómo están las apuestas, Millán? La gana Tore La gana Tore Te lo dije, bro Me meto en la casa, Tore No te dejes humillar, Krik, eh No te dejes humillar, vivo planeado, Krik, eh A la vez, pero Krik ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! Mira, 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 Krik ¡Oh! Se parió y se estaba cagando Me estás decepcionando No, tranquilo, que apenas me va ganando con una ronda, loco Solo voy a decir algo, Krik Tú, aquí, no mereces estar Verga No, no, que lo sepa, que lo sepa y que lo tenga claro Él está humillando Creo que en este cuarto ha habido humillaciones Pero la que está sufriendo es Krik Gamer En este momento Como una ronda, loco No va para Youtube, va para otra página ¡Oh! ¡Krik, loco! Tranquilín, literalmente ¡Ojito! ¡Oh! ¡Oh! Lo eché para atrás, mira, mira, se quedó ahí, eh ¡Ah, que no la mata, jugué! ¡Ah, que no la mata, jugué! ¡Loco, Krik venía en chica y se regresó mi Krik A la basecita, basecita No, no, yo creo que a Krik remonta, Krik remonta esta ronda y esta la gana ya Pero nada más a tomar la pistola así, bro ¡La bogea, loco la bogea, ni siquiera la soma! ¡Ojo! ¡Ay, se dejó pecar! ¡Ah! ¡No, es una defensa! ¡Ah! Solo voy a decir, si tienes huevos Si tienes huevos, eliminate de esta partida, bro Eliminate, bro Miren, 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 miren Ya no tengo botiquín, ya no tengo botiquín No tiene botiquín, bro ¡Ay! ¡Que lo bogea como si nada, bro! ¡El paso del Champlin, bro! ¡Hala bestia! ¡Mi Krik! ¡Oh, Dios! ¡Noooo! 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 ¡No, no, no! Traiganme a alguien que sepa jugar, muchachos ¡Eh! Traiganme a alguien que no le falte mano, loco Si me la deja pisar, loco, me la deja pisar Traiganme a alguien que no le falte mano, mi Krik ¡Aaah! Krik, loco ¡Oh, oh! Sí, mi Krik, sí, mi Krik ¡Soy malísima, mi Krik! Te voy a planear, mi Krik ¡Te vienen, te vienen, te vienen! Krik, Krik, loco Te están humillando, ¿no vas a decir de nada? No, pero Póngale, dile algo Me la vas a hacer, mi Krik No, yo no puedo decir nada, loco Ya con lo que me dejo pisada, ya está ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me gusta la... Me gusta como piensa mi Krik, bro Y que eres como déjà vu, bro ¿Sabes como? ¿Cómo? Y que el rey del M10, pero el M10 es pisada, loco ¡No me caes! ¡Vente, mi Krik! ¡Vente, mi Krik! No, yo solo voy a decir algo Yo, que ya no juego free Yo creo que hasta de gana te es muerto, loco Te paro ¡Oh! Es que sí, sí, sí ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! No sabe pegar un tiro, eh Se la va a abrir la boca y se la va a tragar, loco Mira, mira cómo abre la boca Mira, 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 mira Ay, 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 yo, ¡Toré, toré! ¡Toré, toré! Oh, hola, loco Pero crees que era una boca, loco No, vale No, vale No, vale Loco, se le están metiendo todas las plagas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ¡Mikrik, ya fúcilalo, Mikrik! ¡Ojo! ¡Ojo! Oh Oh Lo dejé, lo dejé De lado, eh Hay que darse la... Se ganó el bicho de oro, bro ält ah no, crez, sabe que lo quiero venida el yanquis a ver propito bueno pere mas pelai la pelai ma el palio literal oh tío tío me agarro encerrado me agarro, me agarro, me agarro encerrado me agarro encerrado de queso amarillo, por favor, para una rata que la deja pisada. ¿Qué? ¿Cómo le haces eso a mi crack? ¿Qué le hice? ¿Se le hagan de pisar, bro? No, yo voy a decir algo. A ver, ¿qué vas a decir? Independientemente si le dejó pisada o no, no son los resultados que he esperado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahorita, ahorita se viene a remontar a mi crack. Pero ti, hay algo más que pueda remontar. ¿Cómo prendes y no das nada? No, es que igual. Yo te voy a decir algo. El Torino sabe que si juega en la compu lo dejo 7-4. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero están como en Naruto, loco, como pasando en el agua. ¿Ojo? Si Tori le llega a pegar un tiro en el agua, así en Sanidí, se me va a caer lo que viene siendo, lo que tengo entre las patas. A ver... Pero van igual de vida, eh. Aunque mi crack ya se curó. ¡Mi Crick! ¡Ay! Pero ves como mixea, de larga MP de cerca. Primera sangre. No lo escuché, no lo escuché, pero está duro el hombre, está duro, está esperando nada más el momento. Para morderme el bicho, ¿no? Acabo de ser loco. Cada vez que está ahí esperando, mira, 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 ¡ay! Se va de boca, bro. Yo solamente digo una cosa, bro. Si este enano, luego de frontearle a Crick, pierde... ¡Ah! Sabes que se dio un tipo... Va a ser la mayor humillación de la historia, pero no para Crick, sino para actores. ¡Bestia, loco! Hay muchas cosas en juego, eh. Seguramente me decía algo, si Crick te ganaste pvp, ¿sabes cómo te vas a tener que llamar YouTube? ¿Cómo vas a tener? ¡Retirado YouTube! ¡Ay, verdad, verdad! ¡Bestia, loco! Y el botón de diamante, que me lo de... Que te lo de a ti, Cruz. Bueno, bro. Crick, igual... de igual forma lo estás diciendo. No, bro. ¿Por qué, loco? ¿Por qué? De igual forma, loco. Es que te voy a decir algo, Crick. Yo te veía jugando... Yo te voy a decir algo. Te veía jugando... Yo veía tus videos y te atiraba, bro, porque dije, yo loco juega bien. Pero ahorita que tenemos que ir frente a frente, bro, digo, no, basta, yo juego así. ¡Loco! No, pues tienes que saber la diferencia del celu, eh, con la PC. ¡Oh, no! ¿Crees? Claro, ya sé cuál es la diferencia, pero tú no sabes cuál es. Que en la PC es un hack. ¡Oh! No, no lo quería decir. No lo quiero aceptar todavía. Ok, 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 ok. Perdón, pues perdón, perdón. ¡Ay! Loco, que te iba a decir. Y una pregunta es... ¿Hay pocas personas que yo admiro como tú lo dices, bro? Sí. Una de ellas es Craig Gamer. ¡Era! ¡Nooo! Lo está... Me está decepcionado, hermano. Sí, Craig. Está decepcionado, está decepcionado, eh. Pero ven, vente, Craig, vente, vente, cómetelo, 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 cómetelo. ¡Ay, ay! Craig. Craig, estás jugando con tu mente, eh. ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! El chaleco fuera, bro. El chaleco fuera, loco. Sí, el casco intacto. ¡No, no, no, no! Craig, esa vaina, loco. ¡Mi Crick! ¡Loco! ¡Es de la cabeza, Craig! ¡Craig, Craig, Craig! ¡Cuidado! ¡No te lo voy a comer la boca, bro! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Craig! ¡Craig siempre lo veo en espaldas! ¡No, no, no! ¡Craig! ¡Craig era un paso del botón! ¡Me lo voy a hacer tiempo corriendo para atrás para que salga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sempre está corriendo para los palos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, no, no me está corriendo para atrás. ¡Ey! Pero, ¿sabes qué raro? Que el loco curra para atrás y yo lo tiro en para adelante, maño. Ver, no, no me estoy botado, loco. ¡Hack también! Ya lo remonté, loco. ¿Lo remonté? ¡No! ¡Remontar es cuando vayas arriba! ¡Acabas de empatar! Y si te sientes orgulloso de eso, déjame decirte una cosa. ¡No te vas a ir a esta casa! Le esta saliendo un tercer brazo a Héctor Cuidado eh, porque, a ver, a ver, a ver Si Krek ha nervioso a la torre que se esta muriendo yo en el medio Claro, no lo hagas llegar a eso Ya, ya, vamos a ver que se concentre Aprovecha Krek, aprovecha loco Está sacando excusa, está sacando excusa, loco Pero dale, detórralo bro Krek ya... Krek esta matando a mi hijo Krek esta matando a torpega Héctor esta disparando a los patos, loco Que la cubra, los pegas y gustan todas las patillas, loco ¡Ay Krek! Ojo, esa pisadita, Krek Se era algo bien entera y tenia ese entero, bro Vamos Krek Ni regalando, bro, ni regalando Aquí termina todo, loco Yo voy a decir unas palabras Te has mirado Te tenia un buen pedestal No te rías, en serio Se te cayó, se te cayó Yankee, se te cayó Bro, y terminando este PvP Si quieres sabes que vas a hacer, te me vas de la casa Te estoy hablando en serio, bro Es en serio, Krek? En serio, loco ¿Cómo es posible que te va a ganar todo en PC Y ahora que ni siquiera juega en PC ¡Mira, espera, espera! Estaba desconcentrado Yankee me desconcentro No puede ser Bro No puede ser ¡Loco! Mira, 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 mira ¡Mira! Ese es su youtuber, bro Mira, ese es su youtuber ¡Krek! Ese le hiciste eso Encerradito Gamer se va a llamar ahora, bro No, no, no Mela, creo que es encerro Creo que eres malisimo jugando, de verdad Por la broma Es que yo una vez jugué con Krek Y perdimos todas las partidas ¿Te acuerdas, bro? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recójalo! Es que esto no puede ser, loco Yo aquí con razón Yo me acuerdo que una vez jugué con Krek En directo Y el loco perdía todas las partidas ¡Tompido! O sea, yo perdía todas las partidas Que después no se fue ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Se nos cayó, Krek, Krek! Nada, nada, nada No hay chance, bro Real, real No tuviste chance, bro Yo pensé que tú te harías más idea, bro Pensé que eras jugador en teléfono Que podías Pero aquí... Héctor Yo te juego en teléfono ahorita Que nunca me voy a entrar por y te gano A esto me hiciste venir A perder mi tiempo Por eso malo No, no, no De pana, loco ¿Por qué está malo, loco? Y encima tú nos dices Que vengamos a ver PDP Y juegas así, bro O sea, como el hurto Se diría aquí, bro O sea, horrible, estás jugando Pero que te dejé el 7-5, loco ¡Oh! O sea, tú eres como el M.S. de Robin Furioso Casi te gano Casi te gano Casi te gano Bueno Sí, no, perdóname Nada más perdí mi tiempo aquí Loco Loco, fuera de broma Eres malísimo, loco Tengo un compromiso, loco Devuélvete a tu casa Devuélvete a tu casa Devuélvete a tu casa No me toques, no me toques Yo te apuesto Era un pp amistoso, loco Era un pp amistoso, loco Yo te apuesto que estás en tu casa Y si te gana ¿Por qué? Porque en la computadora debes tener hacks O alguien te ha jugado por ti Tú debes grabar los videos por encima Todo Te voy a decir eso Por eso no vieron los lados Ahí no hubo un tío decente que me hizo Pero pura MP40 Se nota que... Pura MP40 no sale en una de las hipócritas Estaba jugando en celu ¿Sabes lo que es eso? Estaba jugando en celu ¿Y qué pasa? O sea, los jugadores profesionales No pueden jugar bien porque van en teléfono No, 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 no No, no, no No, no tiene chance A ver No, vamos a grabar un pp de verdad Si quieres Ya practicarlo Esto no lo puedo subir a Youtube Esto no lo puedo subir a Youtube Esto no lo puedo subir a Youtube O sea, si vas a jugar sin ganas, bro Vete, real Loco De pana, de pana Esto no lo puedo subir a Youtube Si O sea, loco Vas a quedar mal, loco O sea, tú sabes la cagada que es este video, realmente Todo el tiempo estuviste haciéndola del bot, loco No se puede así, loco Pero si esa es la manera de jugar Pero no, loco No me respondas O sea, la manera de jugar tuya es como una rata Eso no quiere Lo van a tener que grabar otra vez ¿Sabes algo, loco? Yo me retiro de aquí, loco Ustedes no son Ustedes no son serios, bro Te vas No, tú no eres serio que no estás jugando No, pero es nada más para hacer un video Vete, vete, vete A la bestia Más de aquí Claro, por lo demás graban los videos sin ganas, ¿verdad? Si esa es la causa Vete, vete Vete Loco Yo creo que esa es la persona menos agresiva ¿Para que embuda, Víctor? Veste, loco Y ahora, ¿qué va hacer ese loco? Ya, ya, ya Estás listo, ya tienes un video No, no, no No me decísle que es una broma A ver, pero graba con tus células Dale, le voy a grabar Pero anda buscando por tu celular Pero guarde, guarde, guarde O sea, que no se vea tanto No, pero anda buscando por el mundo Esa me dijo Ya loco, no sé si se ven Era una broma, loco, era una broma Era una broma CREG, CREG CREG, loco Estamos hablando contigo Loco, CREG Era una broma, loco Era una broma, cálmate Era una broma, era una broma Era una broma, te lo juro ¿Cómo que una broma, loco? Siempre fue una broma, mi CREG No te vamos a tratar, sí, no te vamos a tratar No, 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 no ¿Qué? ¿Por qué? Porque no, loco, solamente me quiero ir ya Loco, CREG, no te vayas Déjalo quieto, déjalo quieto, si se quiere ir, que se vaya No, CREG, no te vayas, bro Era una broma, hermano No, no te pague, loco CREG, CREG De acá no vuelvas nunca, oíste Yankee, ¿por qué era así? Si había terminado la broma, Yankee No te vayas, no te vayas Vente, se loco, peru Gente, creo que esto salió mal Vamos a ver qué hacemos con CREG Porque tiene que volver No se puede grabar, señor Ay, está loco, CREG, loco ¡Gracias!